Ahora vamos a hacer un repaso de la vía olfatoria, ya la vía la vimos de forma súper extensa en el vía anterior, ahorita nada más vamos a hacer un repaso. Entonces tenemos los cuerpos de las primeras neuronas, se encuentran en el epitelio olfatorio. Entonces aquí está, aquí está la nariz y aquí tenemos el epitelio olfatorio. Ahí va a estar el cuerpo de la primera neurona, aquí está el cuerpo de la primera neurona, aquí está la vendrita de la primera neurona que sensa o que está en contacto con las moléculas que estamos oliendo. Aquí está el axón y los axones de las múltiples primeras neuronas que tenemos forman el nervio olfatorio, o sea el parcranial 1. Y aquí está desde el epitelio olfatorio y va a entrar al sistema nervioso central. Entonces aquí está, aquí está el cráneo, digamos aquí está el cerebro, lo quitamos. Entonces en el epitelio olfatorio, Entonces esto que es el epitelio olfatorio, en el epitelio olfatorio tenemos el cuerpo de la primera neurona y sus axones que pasan desde el epitelio olfatorio van a llegar a la lámina, a los platos cribiformes. Entonces, esta es la crista galí, que es la proyección, lo que se proyecta, esa protuberancia es la crista galí y al lado de la crista galí está la lámina cribosa del etmoides, aquí, la lámina cribosa del etmoides o los platos cribiformes, al lado. Entonces, por ahí, no sé si aquí se vea mejor, pero aquí, esta es la lámina cribosa del etmoides, y es de la crista galí. Aquí, en la lámina cribosa del etmoides, en la lámina cribosa del etmoides, ahí entra el nervio 1 y entra ya en forma de bulbo olfatorio. Entonces, vamos a poner, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central, y vamos a agarrarlo y lo vamos a ver así, inferiormente. Entonces, está así, ahí, está el frontal, el otro frontal, aquí está el lóbulo temporal, así, aquí está el tallo cerebral, aquí está el cerebelo, y aquí encima está el puente. Aquí está el puente y aquí está el cerebelo. Entonces, agarramos, aquí está el frontal, aquí está el temporal, y lo ponemos así, frontal y temporal. Aquí está el frontal, aquí está el frontal, y aquí está el occipital. Entonces, entra el nervio 1 y llega al sistema nervioso central ya en forma de bulbo olfatorio. Entonces, este es el bulbo olfatorio, y en el bulbo olfatorio, el axón de la primera neurona va a ser sinapsis con las células, células mitrales, y con las células en penacho, que van a ser las segundas neuronas, y ellas van a ser las que forman como tal el tracto olfatorio. Entonces, aquí está el cuerpo de la segunda neurona, que hace sinapsis con esta primera neurona. Y sus axones, sus axones, van a formar el tracto olfatorio. Ahora, el tracto olfatorio lo vamos a dividir en dos, que es la estría olfatoria anterior, perdón, estría olfatoria medial, y estría olfatoria lateral. Entonces, la estría olfatoria medial, estría olfatoria medial, esta es los axones de las neuronas, cuyo cuerpo se encuentra específicamente en el núcleo anterior olfatorio, perteneciente al bulbo olfatorio. Esas axones se cruzan al lado opuesto, y llegan al bulbo contralateral, llegan al bulbo contralateral. Y esto se llama la estría olfatoria medial, y la comunicación de este bulbo a este es a través de la comisura anterior. También tenemos la estría lateral olfatoria. Entonces, aquí también tenemos cuerpos de otras segundas neuronas, que también están sinapsis con esta, y sus axones se van a proyectar, y estos son la estría lateral olfatoria. Estría lateral olfatoria. Entonces, ya aquí están las axones de la segunda neurona, o neurona de segundo orden. Ahora, los axones, los axones de las neuronas de segundo orden, van a ser sinapsis en cuatro lugares. Vamos a hacer sinapsis, que es la segunda sinapsis, aquí estuvo la primera. Vamos a la segunda, que esta va a ocurrir en el uncus del hipocampo, en el giro parahipocampal, en el córtico medial de la amígdala, y en la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior se llama tubérculo olfatorio. Y junto, el uncus y el giro parahipocampal, se llama corteza primaria olfatoria. Entonces, vamos a poner esas estructuras. Tenemos el uncus, entonces aquí está, el uncus del hipocampo. Tenemos el giro parahipocampal, y el giro parahipocampal va como por acá. Como por acá. Y ya no vamos a poner las otras estructuras. Ah, esta sí, la sustancia perforada anterior, esta está como por acá. La sustancia perforada anterior. Entonces, dijimos, vamos a hacer sinapsis con esas estructuras. Ahora las voy a poner aquí del otro lado. Uncus, sustancia perforada anterior, y el giro parahipocampal. Giro parahipocampal. Entonces, hacemos sinapsis aquí, en el giro parahipocampal, en la sustancia perforada, en el uncus, y en la amígdala que se encuentra como por aquí. En la amígdala. Así. Y entonces, ahí se van a localizar las terceras neuronas, o neuronas de tercer orden. Ahí están los cuerpos. Y vamos a tener los axones de la tercera neurona, que se encuentran en la corteza primaria, o sea, en el uncus y en el giro parahipocampal, o sea, aquí y aquí. Esas axones se proyectan a la corteza secundaria olfatoria, que corresponde a la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es el área de Brodmann 28. Entonces, corteza entorrinal, corteza entorrinal está como por acá. Entonces, el axón hace así, y llega la corteza entorrinal. Sale del uncus, llega la corteza entorrinal, sale del giro parahipocampal, llega la corteza entorrinal. Y de aquí, de la corteza entorrinal, estos axones van a pasar a través del fascículo, fascículo cuñado, y fascículo unciniato. Van a llegar a la corteza órbitofrontal, órbitofrontal posterolateral. Entonces, aquí está el frontal y más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Está el área órbitofrontal posterolateral. Entonces, los axones que venían del giro parahipocampal, llegaron aquí, a la corteza entorrinal. Y de la corteza entorrinal, sin hacer sinapsis, o sea, llegan aquí y sin hacer sinapsis, se siguen a través del fascículo unciniato. Y llegan aquí, al área órbitofrontal. También tenemos que los axones que vienen de la corteza primaria olfatoria, o sea, del uncus y el giro parahipocampal, llegan al núcleo, o se proyectan al núcleo dorso medial del tálamo. Entonces, el tálamo estaría como por acá. Se proyectan aquí, al tálamo. Y del tálamo, del tálamo, estos axones van a la corteza órbitofrontal posterolateral. Entonces, también llegan aquí. Y esta vía, en donde hacemos relevo en el tálamo, es específicamente la parte discriminativa del olfato. Ahora, estos axones que llegaron a la corteza entorrinal, también se regresan al hipocampo. O sea, unos se van aquí, a la corteza órbitofrontal, y otros se regresan aquí, al hipocampo. Y así es como tenemos memoria de ciertos olores, porque estamos regresando al hipocampo. Y ahora vamos con las otras dos estructuras que dejamos pendientes, que eran la sustancia perforada anterior y el córtico medial de la amígdala. Entonces, las neuronas que vienen del córtico medial de la amígdala y de la sustancia perforada, sus axones van a llegar al núcleo septal y al hipotálamo. Entonces, llegan al hipotálamo, y el hipotálamo también está como por acá, llegan al núcleo septal y llegan a partes del tadeo cerebral, a partes del tadeo cerebral. Y esta es la vía olfatoria. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.